Con dolor, yo sigo, el tiempo acabo Y el amor también, no hay drama, no hay juegos Ves que hoy su alma sube Acá estaba sola, está el teléfono Volvió a mirar, fingió estar bien Sin creer que todo agonía es Puede arruinar su maquillaje Llora por lo que arrebataste Importa si belleza sigue siendo Las chicas lloran si están sufriendo Las chicas lloran si están sufriendo El dolor será fuerte Sin ni una amistad Caerán aviones Una copa Alcanza Ay bebé Champion Si hoy Su alma sube Acá estaba sola, está el teléfono Volvió a mirar, fingió estar bien Sin creer que todo agonía es Puede arruinar su maquillaje Llora por lo que arrebataste No importa si belleza sigue siendo Las chicas lloran si están sufriendo Las chicas lloran si están sufriendo Despierta Despierta, 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 despierta Despierta, 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 sola Huella, ruina, su maquillaje Llora por lo que arrebataste No importa si bella sigue siendo Las chicas lloran y están sufriendo Las chicas lloran y están sufriendo Las chicas lloran y están sufriendo